...ya pues, aleluya, Dios quiere traerlo. Como no viene normal, entonces le permite que se caiga. Se cayó, no podía dormir, nada, nada. Oró a Dios con un voto de crecimiento y Dios la libertó. Ya viene a dar su voto, a su testimonio y de paso busca a Dios que me vea. Aleluya, el Señor lo trae de una y de otra manera. No todos los que vienen, vienen enfermos por ese caso. Al menos yo no llegué enfermo a la iglesia. Yo llegué a la iglesia por otro motivo, por curiosidad. ¿Ya? Porque quería ver los evangelios, ¿qué cosas hacen de noche? Porque me dijeron vigilia. Y yo dije, me voy para allá a ver qué hacen de noche. Y me fui. Y me agarró el Señor con su palabra, amén. Aleluya, el pastor predicó y predicó bien, pues. Aleluya, yo aprendí del pastor. Así que el pastor me predicó, pues. Y yo decía en mi corazón, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Nadie me ha predicado así. Nadie me ha dicho que yo tengo esperanza de vida eterna después que me muero. Yo sabía que era pecador. Para eso la persona, para que acepte Jesús, tiene que saber que es pecador. Porque cuando ella sabe que es pecador y le hablan que hay perdón de pecados, uno siente alegría. ¿Sí o no? Claro, pues. Nunca había escuchado eso porque nunca me había predicado, pues. Sí me he predicado, pues. Lo que me decían es, arrepiente de pecador. ¿Qué clase de predicación es esa? Yo sé que soy pecador, pues. Me está atormentando. Arrepiéntete, pecador. Y yo le decía, ¿por qué no te arrepientes tú primero? ¿Quién me va a decir? ¡Aleluya! Voy a orar para que Dios toque en tu corazón. Yo también voy a orar para que te quite esa locura, le decía. Es que no me decían que Jesucristo ha vuelto por mí y que Jesucristo te perdona. De frente, la hechazo. Arrepiéntete, pecador. ¡Aleluya! No, el pastor, no. El pastor predicó así como he predicado yo, con la palabra. Y yo dije, esta es la palabra de Dios. Y cuando dijo que Jesús perdona, me alegré. Porque yo sabía que el pecador, yo sabía que hay un infierno. Y yo por mi pecado estaba lleno de un infierno. Y por el engaño del hombre sabía que los santos eran los hijos. Y que los hijos, que estaban en los hijos, nunca habían pecado. Que me decían, ¡Aleluya! Así te enseñan los hombres, pues. Y yo sabía eso. Y yo decía, ¿cómo no nazco de nuevo para nunca pecar? Y ser santo para ir a la vida eterna. Y Dios me estaba escuchando eso. ¡Aleluya! Y si he volvido a nacer, ¿cuándo? Cuando acepté a Jesucristo. ¿Quién vive? Justamente el pastor me predicó de eso, del nuevo nacimiento. Y varias otras cosas, y me gustaba, y me gustaba. Y después, si algún pecador está aquí, levante la mano. Levante la mano como un resorte que vive. Pasa por acá para orarte. Y me oraron. ¡Aleluya! El pastor me dijo, lea la Biblia, ore, y congregues. El diablo lo va a utilizar a su amiga o a su amigo para sacarlo. Para hacerte pecar. Depende de usted, me dijo. Si usted quiere, venga a la iglesia cada vez que quiera. ¿Ya? El diablo va a utilizar a tu amiga o a tu amigo. Y lo que el pastor dijo, eso fue. Primero el amigo. ¡Aleluya! Gordo, te voy a invitar a dos cervezas heladitas. Y hacía un calor terrible. Era las doce del día que vive. No tomo cerveza, mi amigo. ¡Aleluya! ¿Cómo que no tomo cerveza? Vamos, te voy a invitar a dos cervezas. No. Me he convertido al evangelio. Hace tres días que he ido a una iglesia evangélica. Y me he convertido al evangelio y ya no tomo. No, ¿cómo no vas a tomar? Vamos. No voy a ir. ¿Quieres seguir siendo mi amigo? Vamos a la iglesia. Y seguimos como amigos. Pues que me ven. Yo ya me convertí en el evangelio. No, que cómo no vas a ver cómo mi cuñada es adventista, testiga de Jehová. Y se va a los nightclubs a bailar y a tomar. ¿Y tú? Ah, tu cuñada será tu cuñada. Pero yo acepté a Jesucristo. Y no voy. Quiso llorar. Agachó la cabeza. Que de verdad me dice, sí, de verdad. Ya acepté a Jesucristo. Haga usted también así. Hable. Bueno. Córdoba. Si es así, mira, ahí hay un restaurante. ¿Me puedes aceptar que te invite a comer? Ya. ¿Quieres invitarme a comer? Invítame. Pero a tomar licor, no. Pues yo ya no tomo licor. Porque yo ya acepté a Jesucristo. Y no puedo burlarme de Jesucristo. Que me ven. A su nombre. Vamos a pedir, vamos a orar por las ofrendas. Haga usted así, ya. Le digo, para que usted aprenda. Invite a la fe de tu pastor, ya. Eso hacía yo, pues. No es que, como el pastor no ve, no. Esa es una hipocresía. No te ve el pastor, pero sí te ve Dios, pues. Ya. Y Dios está diciendo, hipócrita, tú me aceptaste. Y, aleluya, y el diablo trabaja. No, no haga eso. No le dé lugar al diablo. Al medio de que me convertí, yo no. Por eso el diablo, en sueños, me perseguí. Yo he pasado por encima de tráileres, de camiones, y atrás el hombre de Dios que correteaba. Y yo llegaba a la iglesia. Y cuando llegaba a la iglesia, ahí tenía tranquilidad. ¿Qué me ven? Vamos a orar. Si alguna persona pasa pidiendo una moneda, quiere ofender, póngale su mano. Yo también tengo acá un voto. Ya. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias a todos y a todas las ofrendas. Bendícelos, Señor. Santifícala, Dios mío. Estos votos de crecimiento. Mire estos nombres, Señor. Y bendice, Señor. Bendice al dador alegre. Bendice, Señor. Salve la salva, Señor. Bendice el trabajo, el negocio, la chacra. Y reprendo, Espíritu, orador, Espíritu, orador. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga. En nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Ahí va a pasar con los alfabetos. Tiene alguna cosa, échalo ahí. Y cantemos. ¿Quién da con alegría? Y en el cielo brillará. En el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará. Bendice al Señor. Bendice al Señor. Bendice al Señor. Oh, Señor, bendice. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Bendice. Bendice al Señor. 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 brillará y anda con alegría y Dios recompensará y al Señor multiplicará oh Señor bendice oh Señor bendice las ofrendas bendice bendice que ofrendan de todo corazón dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día oh Señor y anda con alegría el cielo brillará en el cielo brillará y anda con alegría y Dios recompensará oh Señor bendice oh Señor bendice las ofrendas bendice bendice que ofrendan que ofrendan de todo corazón dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día oh Señor y anda con alegría en el cielo en el cielo y anda con alegría recompensará recompensará y al Señor multiplicará amén gloria a Dios damos gracias por sus ofrendas sus votos de agradecimiento que usted hace Dios tiene por usted la bendición hoy la semana vamos a pasar con los votos de agradecimiento quiere hacer un voto hágalo usted que está enfermo quiere hacer un voto para agradecer cuando usted se resanda puede hacerlo cuando usted recibe el milagro usted trae antes que reciba no traiga no aleluya ¿por qué? porque se va a acostumbrar que usted hace voto y trae sin recibir el milagro no usted traiga cuando usted recibe el milagro quiere dar testimonio puede dar testimonio de repente pide otra cosa por ejemplo un carro quiere hacer un voto por un carro una casa algún terreno yo estoy haciendo un voto por un terreno en Morropoña no para mí sino para la obra de Dios también me haga un voto porque no hay que creer que como es para la obra de Dios yo no hago votos no el cine del lido yo hice un voto de cinco mil dólares para que Dios nos conceda ese cine y ya lo tenemos así del lido ya que vive aleluya quiero pensar que una iglesia va a comprar un cine pues que vale un montón de millones de dólares aleluya ese cine vale millones de dólares no vale cualquier cosa pero ya había hecho un voto de cinco mil dólares señor si tú nos concedes comprar este cine sin el lido yo doy mi voto de cinco mil dólares ahora he hecho un voto por un terreno en Fiura para poner una radio que ya la tenemos y para poner un local también de iglesia y hay un terreno bien bonito de tres hectáreas hasta un coliseo se puede hacer ya y el precio está más o menos y es planito todo justo al entrar de Morropó ahí está y me ha gustado pero hay algunos documentos que no no están de acuerdo como para comprarlo porque a mí vean pero estoy llorando la esperanza no la pierdo estoy llorando para que por un lado o por el otro ese terreno sea para la iglesia ya yo creo que Dios lo va a dar y usted va a orar también para que Dios conceda ¿sí? ya y cuando el Señor nos da yo le doy testimonio que ya me dio el terreno está difícil la compra porque los papeles no están tan en orden nosotros queremos terreno con papeles aleluya que me vean de ahí y si el Señor nos concede ya yo doy mi testimonio ya y voy a dar testimonio porque el Señor me va a conceder ¿usted cree o no? claro o sea caso Dios no deja avergonzado a los que confían en el Dios de uno o de otra manera Él lo hace que me vean solamente hay que creer solamente hay que creer para Dios todo es posible aleluya que me vean ahora va a pasar los hermanos con los votos pase ¿quiere hacer un voto? hágalo estoy haciendo yo un voto por ese terreno después le voy a decir cuando ya ese terreno ya se llegue a comprar que me vean si no se llegue a comprar primeramente no doy mi voto sino cuando se compró y cuando se compró ya le voy a dar mi testimonio ya tenemos el terreno en Morropón ¿quién vive? en Morropón yo soy de Morropón aleluya ¿quién vive? de ahí soy yo perdón de Morropón Morropón está abajo yo soy de arriba de allá abajo de allá abajo soy yo ¿quién vive? de ahí aleluya pásanos hermanos solo el poder de Dios cambiar la priva yo te doy Él me ha cambiado a mí no ves que soy sirviéndole al Señor nueva criatura soy nueva soy solo el poder puede cambiar tu ser la priva yo te doy Él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al háganse su voto háganse su voto háganse su voto por ahí nueva soy nueva soy amén vamos a poder de pie vamos a orar aleluya gloria al Señor vamos a la gracia al Señor orar también ya por mi voto aleluya levanta su voto levanta su voto gloria al Señor aleluya comienza a decir gloria 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 a Dios aleluya gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mire estos votos Señor bendícelos Señor bendice el voto que estoy haciendo para el terreno en Piura Señor y Dios en el nombre de Jesús bendice los votos Señor bendice a todos los hermanos que están haciendo sus votos aumenta la fe Señor conced las peticiones en nuestro corazón en el nombre de Jesús tu palabra dice Señor pedir y se orará buscar y llorar y amar y se sabrá sí Señor pedimos esta bendición Señor cada hermano cada hermana que está orando en un voto concedle a la señora petición en su corazón en el nombre de Jesús y reprendo demonios reprendo espíritu bueno sal demonios sal demonios sal en el nombre de Jesús amén y amén guarda su sobre y guarda aleluya los hijos de Sion se gozan en su rey se gozan en su rey empujeros y danzas cantan alabanza cantan alabanzas al rey aleluya 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 amén vamos ahora por los enfermos todos de pie porque yo creo que si hay enfermos y si hay enfermos aleluya ahí todavía no pasa ahí quédense después yo voy a pedir que pase señor ahí quédense aleluya todo de pie todo de pie todo de pie que le dije que le dije ah no tiene entendimiento ya como se llama usted socorro pues ya bueno Dios sabe por qué pues porque si de repente la sana bien se va a pecar y como Dios quiere salvarla deja así se bautiza y se salvó así de sencillo Dios es el que hace las cosas claro pues yo estoy pidiendo un terreno en Piura para la iglesia él sabe si me da ya yo tengo que esperar si él me da o no me da de darme si puede pero por algún motivo no me lo da entonces yo espero tranquilo que me vean se espera en Dios ya ya si está así dígale gracias señor manténme así para porque si tú me sanas voy a pecar pues así no puedo pecar así de sencillo es como un ciego señor si tú me abres los ojos si es tu voluntad pero si tú quieres tenerme así porque de repente con los ojos voy a pecar y me condeno ya pero si no tiene ojos mejor es que entre sigo ojos a la vida eterna antes que con tus dos ojos al infierno que me ven ya te esperen el señor no tenga mayor consento que el de la eterna creen en Jesucristo y esperen en Dios en la vida eterna no va a estar así en la vida eterna va a estar similar a un ángel ya ya está bien pues ya está en su papel ya se va a bautizar yo no le estoy diciendo que no se bautice ya claro la enfermedad es una cosa y la salvación es otra cosa ya correcto vamos ahora levanta su mano para Dios comienza así gloria 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 confirme la sanidad, confirme el milagro Señor, gloria a Dios, oro para el Santo por sanidad, por milagro, quema el aldeado Jesús, quema el aldeado, quema el aldeado, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de violencia, todo espíritu inmundo, sal demonio, salga la brujería, salga la lechería, en el nombre de Jesús, gloria, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor, libera Señor, libera Señor, tu palabra dice el Señor, rey por todo el mundo, preen que el evangelio a toda criatura, el que creyere y fiere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos en los espacios y sanarán, si Señor, confirme la sanidad, confirme la oración, quema el aldeado, cae por ti, salga demonio, salga demonio, salga, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya, todos los que están enfermos, pasen aquí delante, los que están enfermos, ahora si pasen, los que están enfermos, si es que están enfermos, si no, no hay problema, pasen la señora que está así también, claro, aleluya, pasen, pasen los que están enfermos, y vamos a orar con imposición de manos, ya hemos echado demonios, ahora vamos a seguir echando demonios, pero orando con imposición de manos, hagan una hilera, una hilera, porque le voy a poner las manos, una hilera hasta allá, póngase adelante, se pone atrás, a veces cae la persona adelante, te va a atropellar, póngase al canto, ya, y se pone atrás, póngase a un metro, ya, porque a veces hay personas que caen por tierra, caen por tierra, a un metro de distancia, póngase, un poquito más atrás, no está adelante, porque a veces cae la persona, la que está de atrás, a veces cae, entonces, a usted le va a caer encima, porque a veces cae, porque la oración no resiste, demonios se van por tierra, con cuerpo y todo, el demonio se van para abajo a los abismos, la persona no puede pasar, porque somos carne, el demonio no es carne, el demonio es espíritu, ya, espíritu inmundo, que te pone enfermedades, que ha venido para hurtar, matar, destruir, y Dios también es espíritu santo, que ha venido para vida, y vida en, y aquí están los dos, la gente cree que el diablo no está acá, y acá está el diablo, y está conversando con Dios, y usted, nada, converse con Dios, Señor, yo de aquí quiero salir sano, sana, es conversar con Dios, hable con Dios, que vive, a su nombre, aleluya, pedir y se os dará, ya, aleluya, sea tus ojos, pida, ore, sea tus ojos, glorifique a Dios, sea como un niño en la malicia, no diga cómo será, me sanará, no dudes, si usted dice me sanará, o cómo será, nada, espere como un niño, ya, para Dios todo es posible, solamente crea, ya, usted dice una palabra, no dude en su corazón, lo que diga, lo que dice será hecho, y la palabra que puede decir es, de aquí yo salgo sano, y sale sano, usted duda, puede recibir de repente, porque la misericordia de Dios es grande, que vive, aleluya, pero más seguro es cuando te dice, de aquí yo salgo sano, y sale sano, si dijeras una palabra en tu boca, no dudarás en tu corazón, lo que digas, lo que dices será hecho, y a su nombre, ya, oramos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oíste en la radio, también vamos a orar por su sanidad, la sanidad gratuitamente, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, glorifica, glorifica al Creador, aleluya, 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 glorifica al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor. Oro por estas personas que están aquí, Señor. Tú las has traído, Señor, para eterno, para celestial, porque Tú quieres salvarlos y quieres sanarlos también, Señor. Señor Jesús, Tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Tú sufriste, Señor, para eterno en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, nuestras violencias. Y hay poder en Tu sangre que ramaste, Señor. Hay poder en Tu sangre, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Reprendo demonios, reprendo enfermedades, reprendo dolencias, reprendo espíritus y muertos, reprendo brujías. Sal demonios, sal demonios, sal ahora, sal demonios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo demonios, van saliendo espíritus. Sal demonios, sal ahora. Libera, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor. Libera, Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. gloria gloria sal demonio saulo ahora salgan jesus gloria dios gloria dios pisa de la cabeza pisa de la cabeza gloria dios gloria dios gloria dios aleluya libera libera liberación liberación quita les entus eso mujer se o quita esa toma que ma la brujería que la gloria dios gloria dios gloria dios gloria a dios aleluya gritando sale boni un salitando que va a jesús gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya libera libera liberación sal de modión sal ahora sal ahora sal ahora gloria a dios gloria a dios aleluya aluya aluya son los demonios saliendo aquí en la iglesia pide gustar la cosecha y la sede nacional hoy día miércoles 7 de agosto de 2024 ay ay dice el demonio esta mujer parece que ha venido primera vez otra mujer allá gloria a dios gloria a dios va a salir va a salir saliendo atormenta los hijos de sus hermano sal demonio lo real está deportivo una que va a jesús sal demonio está derrotado poder en la sangre de jesús que hay por tierra que hay por tierra va por tierra está derrotado sal demonio gloria dios lo radio de olor adiós aleluya aluya aleluya para el autor os hora de todos salado toda gloria de owri dio de gloria dirão está desesperada de se espera cuando fue o jesús señor jesús sal de bolián no recadió lo radio de olor adiós aleluya el libera 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 liberación va saliendo va saliendo va saliendo gloria gloria a dios aleluya aleluya hay poder en el nombre de jesús hay poder hay poder en el nombre de jesús gloria de olor a dios lo radio va saliendo 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 van saliendo las enfermedades la violencia alasia salga en el nombre de scario gloria dios gloria de olor a dios lo radio aleluya Mm a un filmación con firma la sanidad ven más y yo nos dieron los nervios libera libera liberación liberación a su nivel a hacer gloria dios lord adiós lord adiós aleluya sal de loрушidades a la línea del guía de los lorios la gloria del horario lo radios la gloria de los lord adiós la gloria de los lord adiós sal a la luz y aleluya aleluya la loria de los lord adiós qué más jesús qué mal al diablo sal demonios sal demonios sal del pt-mundo cerca del nombre de jesús Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor, libera, Señor. Aleluya. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van a ser los espíritus del mundo. Sol, demonio. Sol, cae por tierra. Sol gritando. Quema Jesús, quema Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga la brujería. Está derrotado, Satanás. Sal. Gloria a Dios. Amén. Mira, esas dos mujeres que... Parece que las dos llegan primera vez. Mira, mira. Mira cómo mueve la cabeza la mujer. La brujería está en la cabeza. ¿Qué le habrá hecho el brujo? El diablo, el diablo trabaja con el brujo. El diablo es... ¿Cómo se llama? El brujo es su discípulo del diablo. Trabaja para su padre, el diablo. Aquí trabajamos para Jesucristo. Somos discípulos del Señor. Jesucristo. El diablo también tiene sus discípulos. Aleluya. Y esos son los brujos, los hechiceros. Aleluya. Míreme. Otra persona para ahí que grita. Otra persona. Mire cómo mueve su cabeza y su estómago, güey. Él también se gana su estómago. Porque la brujería le echa el estómago. ¿Y cómo le echa el estómago? Porque le dan con comida o alguna bebida. Así trabaja el brujo. O a veces le hace con la ropa. A veces hace un muñeco de la persona y le mete alfileres y la persona siente hincadas. Así de sencillo. Siente hincadas. Míreme. Vamos ahora, pues, te levante. Vanta tu mano para Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Quémalo al demonio, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Sal, Espíritu y mundo. Sal, demonio. Salga, demonios. En el nombre de Jesús. Sal, sal. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sus ojos. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos al Señor. Libre, libre. Libre, libre me hizo el Señor para alabarle. Libre me hizo el Señor. Tráela para acá, tráela para acá. Libre, libre. Libre, libre me hizo el Señor. Libre, libre me hizo el Señor. Para adorarle, libre me hizo el Señor. Amén. Señora, mira acá. Amén, Señor Jesús, diga. Amén, Señor Jesús. ¿Cómo se llama? Rosa Gambarra Chavesta. ¿Qué pasa con usted? Yo tengo ya dos meses con muchas dolencias en mi cuerpo. Unas cincadas que más son dolencias. Estoy con el doctor y nada me hace. Así está usted. ¿Dos meses? Dos meses ya tengo. Y no encuentro mi alivio para nada. He venido con todo dolor. ¿Viene primera vez acá o ya ha venido? No, yo he estado viniendo, solo que no he podido caminar, no he estado viniendo. Ah, no podía caminar. No, me impedía caminar sola. No podía. Estaba también en el hospital. Sí. Y nada. Nada, me encuentran. Ahora el diablo salió gritando por su boca porque le dan brujería a usted. ¿Te sintió algo en oración o no? Sí, sentí que tenía algo que salía de mi cuerpo porque he venido mal, he venido porque no puedo ni dormir todas las noches con las dolencias que tengo. A ver, ahorita, ¿cómo está? Ya me siento más tranquila porque me dolía todo mi cuerpo. Todo su cuerpo dolorido. ¿Y ahorita? Yo tampoco porque no me daba ganas de comer, todo debo. Así ha estado usted. Y ahorita ya puede caminar, ya puede, ya no hay dolencias. Me duele porque me ponía. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿Y qué iglesia? De repente está la cosecha. Un aplauso para el Señor Jesús hoy día miércoles 7 de agosto del 2024. Así es, oyentes. La persona se libera, queda sana y curada. Por aquí hubo una otra que cayó. ¿Quién es? Venga para acá. ¿Para qué se va para allá? Primera vez cree que hubo esa persona. ¿Cómo se llama usted? Carmen Zavala Chiroque. ¿Primera vez bien y ha venido? Segunda vez. Segunda vez. ¿Y qué pasó hoy día en la segunda vez? ¿Qué sintió? Tenía dolor de cabeza. Dolor de cabeza. ¿Qué más? Dolor de barriga. Todo, todo, todo mi cuerpo me dolía. Y a usted fue liberada. El diablo salió gritando por su boca. ¿Usted se acuerda de algo o no? No. Nada. No. No se acuerda de nada porque no es ella. Es el demonio que gritaba por su boca. ¿Era gritaba o no gritaba? Cayó y su cabeza la movía así. Le ha hecho brujería en su cabeza. Ahí está diciendo, le odia su cabeza. También su barriga. Su barriga se movía así como una laguna. Y ahorita, a ver, busca. Ya no me duele mi cabeza, ni mi barriga, nada. ¿Nada? No. ¿Sabe qué pasó? Ahora he estado enfermo con mi yerno. También ahí está, que lo hemos traído. Mi dientecito también. Han caído enfermo la otra semana. Ya lo oraron ya. Y ella... ¿Nieto, cómo te llamas? Él se llama Darwin. ¿Qué hable, pues? ¿Y cómo sabes que no le puedes hablar, señor? ¿Qué te lo puedes hablar, si él quiere? Pero ustedes dudan, pues. No dude. Estoy hablando con él. Ahí está de borropón con un hombre alzadito, que no ha hablado, no ha hablado. Cuando yo le hablé, me contestó. Por madre. ¿Cómo se llama usted? Julián, no es tal. Y la hija... Él no escucha. Oye, pero si me está escuchando. Yo me sentí ahí y él estaba sentado ahí. Como el doctor que me llevó, estaba haciendo los papeles. Yo le pregunto, ¿cómo se llama usted? La hija me dice, él no escucha. Pero el ancianito sí volteó y me escuchó. Aleluya, porque para ellos todo es posible. Falta que se siente un hombre de Dios a su lado para que Dios te envíe sanidad si él quiere. Porque nosotros estamos hasta la ropa, estamos contaminados con Dios. Los brujos hasta la ropa están contaminados con el diablo, que vive así de sencillo. ¿Y a cuánto tiempo enferma? Dos semanas yo estaba enfermo. Dos semanas han estado enfermo. Sí, mi hijo, mi hija. Y ella está, mi yerno también, que han estado enfermo. Él ha estado con frío, dolor de barriga, náusea. Es por falta de buscar a Dios, pues el diablo los arandea. Ya solamente Dios es el que te puede libertar. Por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién es con nosotros? Se ha enronchado, mi hijito, se ha enronchado. Y con la fiebre, está malito, ya no tiene fiebre. No, no se ha enronchado ya, no tampoco. Aplausos para el Señor Jesús, tremendo milagros oyentes que Dios está haciendo aquí. La iglesia apente, gota la cosecha. Hoy en la campaña de Ayuno, guerra contra todas las brujerías, se echaría macumbría de enfermedades sin curado. Es la campaña, por eso está con brujerías. Es brujería lo que ella tenía. Le digo, vamos a la casa de Dios, que allá se van a agüenar para que no anden en los brujos, le digo. Y acá los he traído. Porque yo acá me sané también cuando me iban a operar. Hay brujos por ahí, por donde vive usted. De ellos que se han ido a los brujos. Le digo, vamos a la casa. No conocen a Dios todavía, pero ya ahora ya conocieron a Dios, ni se vayan a los brujos. Te puede ser a los brujos, porque Dios te permite, pero ya, ahí ya pues, ya conocieron la verdad. ¿Para qué más al brujo? Ya no se tienta a Dios, ya. ¿Está contenta? Sí. ¿A quién vas a buscar ahora, al brujo o a Dios? A Dios. Ya sabes que el brujo es discípulo de Satanás, del que te ha puesto la enfermedad, utilizándolo al brujo. Y Dios te ha sanado, utilizándolo a su Hijo. ¿Ya? Vas a buscar a Dios. Y no solamente para que te sane, sino para que tengas vida eterna después de la muerte. Jesús es vida eterna. Cuando usted persevera hasta el fin. Usted ya lo conoció. El que te ha sanado se llama... Jesús. Jesús. No lo vemos, pero Él está aquí con nosotros. Aplausos para el Señor Jesús. ¡Da gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¿Alguien va a estar por ahí? ¿Justo? Bota el esposo de ese Señor, a ver. Por ahí, levanta la mano. A ver, ¿ya está sano todavía? ¿Todavía? Pasa que te haga una oración. Que te reprenda la brujería también. Dile, Señor, perdóname porque me he ido al brujo. ¡Aleluya! Se van al brujo. Sí. Ya se sanó. Ya ahí que le va a... Ahí, llévalo ahí y le va a hablar. Todavía no sana, ¿no? O ya. 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 Ya lo derrame. El diablo luchado. Ya. Ya mejoró. Sí, pero no son creyentes. Sí, a eso los utiliza el diablo. Llévalo, pues. Llévalo al médico, no sé qué, por acá. Llévalo al brujo. Nada. Oye, Satanás, ¿qué cosa te pasa? Dígale. Porque ese, el brujo está, el diablo está hablando por la boca de esas personas. Aleluya. Aleluya. Entonces le dice, hoy, Satanás, ¿qué te pasa a ti? Así de frente. Así de frente. Ya. Y ahí existían. Existió el diablo de otras maneras y le obedecieron al diablo. No hay que obedecerle al diablo, hay que obedecerle a Dios. Amén. David le obedecía al diablo. Se estaba muriendo el pueblo de Israel. Porque el diablo le había puesto un pensamiento. Anda, cuenta, manda a contar al pueblo de él. Pero es el diablo el que le había dicho. Y Dios le utiliza al profeta, le dice, no mandes a contar al pueblo porque es pecado. Y como era el rey David, prevaleció su palabra y lo mandó a contar. Lo contó. ¿Para qué lo contó? Vino una mortandad terrible al pueblo de Dios. Después, David se dio cuenta. Y dice, Señor, yo soy el que mando a contar, mándame el juicio a mí. Ese es lo bueno que tiene David. Estas ovejas, ¿qué han hecho? Yo no, yo me mandaba a contar. ¿Y por qué yo no quería que las cuente? Porque le había puesto ese pensamiento el diablo a David. No era Dios. Y Dios no quiere que le buscamos al diablo, así de sencillo. El diablo le había puesto sus pensamientos. Y Dios quiso librarlo. Lo puso al profeta. No mande a contar al pueblo porque es para pecado. Y prevaleció la palabra de David, le obedeció al diablo y vino mortanda. Al diablo no se le obedece, mira. Le obedece al diablo lo que le pasa. Aleluya. Ah, ya, pero ya está bien, ¿no? Ya, listo. Ya, hasta ahí no hay alguien que se sanó. Ya, que se sanó, repito, porque ya hay que le haga una oración ahí. Pasa que le haga una oración ahí. Oración. ¿Cuál es su nombre? Vicenta Flores. Ya recibió sanidad que la iglesia aprende a votar a cosecha hoy día, miércoles 7 de agosto del 2024. ¿Ya sanó? Sí, tenía dolor de cabeza, pero ya me sané y acá. Con dolor de cabeza y con las oraciones en la iglesia aprende a votar a cosecha y imposición de manos. ¿Ya no debele? No, ya no, ya. ¿De dónde viene? De Chacupe. Gracias por su testimonio para la gloria. Ahora deseó su nombre. Hilda. Hilda. ¿Usted es miembro? No, no. No es miembro, no es visitante. A ver, cuente qué milagro acaba de recibir aquí la iglesia aprende a votar a cosecha hoy día, miércoles 7 de agosto. ¿De qué sanó? He estado con gripe el día jueves, caí mal, con fiebre, dolor de mi cuerpo. Y empecé a arrojar porque estuve soñando que me daban de comer un helado. Y de ahí caí con el dolor de estómago y la náusea y pura flema botaba. ¿Ya venía acá? ¿Y cómo está ahorita? Pero, pastor, en la oración de la radio me puse a orar. La voz de salvación se puso a orar con el pastor Córdoba que sale de las oraciones. ¿Y qué pasó? Y le prometí al Señor darte mi testimonio para que su nombre sea glorificado y darle un voto para que me sanara porque no soportaba el dolor de mi estómago. ¿Y ya está sana? Y ya estoy sana, gracias. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Jesús. Su nombre. Joel Vidal Re. Cuenta el milagro que acaban de recibir aquí en la iglesia a Pérez de Otara Concecho hoy día miércoles 7 de agosto. ¿De qué sanó? Este, yo tenía este, me dolía el pecho para respirar y no casi podía respirar. Y tenía abruptos constantes. Me dolía la cabeza y ahorita ya... Después de las oraciones aquí en la iglesia a Pérez de Otara Concecho ahora está sano y curado. Ya no tiene ese síntoma. Sí. ¿De dónde viene? De Tucumán. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Milagro, sanidad, liberación a través de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo con las señales. Su nombre. María Nero. Cuenta el milagro que acaban de recibir aquí en la iglesia a Pérez de Otara Concecho hoy día miércoles 7 de agosto. ¿De qué sanó? Bueno, él es el que está dando su testimonio, es mi hijo. Esto, mi hijo fue el que ha dado ahorita. Esto, yo, esto, él estaba bien enfermo, no podía pasar sus alimentos. No sentía que sí estaba, sí el pecho le dolía y no podía pasar sus alimentos. Y así yo me fui a orar a la casa de Dios de Tucumán. Y le dije, mi Biblia, le dije, quédate con la palabra de Dios, léelo. Y cuando llegué, me dice, mamá, estaba leyendo la Biblia, me he quedado dormido. Y como que he sentido una carne que me lo he pasado para adentro. Y cuando en la tarde, ya sintió mejoría ya. Está sano y curado. Está dando su testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Está contenta? Son su voto de 500 soles y ya lo dio a guarita. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Así es, oyente de la radio. Algunos se salgan en la iglesia, otros se salgan a través de la radio. Usted te enferma, te enferma. Póngase a orar con el programa La Voz de Salmación. Los horarios de la oración son ocho y media de la noche, once de la noche y cinco de la madrugada. Póngase usted a orar y Dios le va a bendecir. ¿Su nombre? María Sandoval. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pendejo, estará cosecha hoy día, miércoles 7 de agosto. ¿De qué sanó? Con mi garganta. Que me salga un olorcito de la garganta. ¿Hacía está usted? Sí. Después de las oraciones en la iglesia Pendejo, estará cosecha. ¿Cómo está ahorita? Radio. También por la radio. Sí, le prometí al señor un voto de 10 soles, no me respondió, le aumenté de 20 y un ayuno. Y ahorita ya estoy sana, ya no. ¿Estaba su garganta que le dolía? Me dolía, me salía un olorcito raro de mi garganta. Y gracias le doy al señor. Ya está sana y curada. ¿De dónde viene? Morrope. Estamos, gracias por su testimonio. ¿Otro testimonio? Voy a dar a otro testimonio, pastor, que yo agarré una campaña de bendición de la victoria por mi hijo, que tomaba mucho. Mi hijo tomaba mucho, le cortaba esclavizado por el pecado. Y ahí agarró una campaña de la bendición de la victoria que Dios ha revelado para los problemas. Ya no toma, pastor. Después que agarró la campaña de la bendición de la victoria, ahora ya no toma. Dios lo ha libertado. Dios lo ha libertado. El hijo libertad, seré verdaderamente libre, dice el señor Jesús. ¿Está contenta, no? Yo estoy contenta. Amor, gracias por su testimonio. Para la gloria y la bendición de su nombre. Olga Chapoñán, siervo de Dios. Fuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia a Pentecostal, agosto, hecho día miércoles 7 de agosto. ¿De qué sanó? Voy a testificar de mi mamá que en el medio ayuno se enfermó muy, muy, sus dolores eran muy fuertes. Dolor de estómago, tenía cansancio, se cansaba para caminar y también tuvo dolor de la matriz. Pero gracias a Dios, orando a Dios y viniendo a la casa de Dios un día de doctrina. Y yo prometí a Dios testificar cuando mi mamá sea sana y curada, dar testimonio para que el nombre sea glorificado. Y haciendo voto a Dios, mi mamá ya está sana y curada para la gloria de Dios. Aplauso para el señor Jesús. Aplauso para el señor Jesús. Sana y curada, confiando en Dios y orando a Dios con un voto de agradecimiento. Ahora su mamá, esta hermana, está sana y curada. Amén. Su nombre. Juana. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí la Iglesia Pena. Estará con Sechín, Chosica del Norte, hoy día, miércoles 7 de agosto. ¿De qué es a no? Yo he recibido un milagro que una señora me tenía un dinero cuatro años y medio y ya me devolvió haciendo mi voto. Usted prestó dinero a una persona y no le devolvía durante cuatro años y medio. Y usted se puso a orar a Dios. Sí, hice mi voto y ya me ha devuelto, gracias a Dios. Me devolvió el milagro a Dios. Señor, un aplauso para el señor Jesús. Haga usted también oyente, le debe el dinero. Ora a Dios, hazte un voto. Señor, si me pagan este dinero que me deben, yo voy a llevar esta ofrenda para tu iglesia apente, costará cosecha. Gloria a Jesús. En Panamá también llegó un hombre. Llegó por primera vez. Y había uno que le debía mil dólares y no le pagaba porque le decía que no le ha prestado. Se fueron a la autoridad como no tenía evidencias, pruebas que le había prestado. El hombre se negó. Y ya sentenciaron que no le debían nada porque no tenía prueba. Pero Dios sí sabía que le había prestado. Y llegó a la iglesia, agarró un voto. ¿Cuánto le debía mil dólares? Y él dijo, Señor, si tú haces que me devuelvan mis mil dólares, voy a traer trescientos dólares a esta iglesia. ¿Ya? Pero yo no voy a ir a cobrar porque yo ya he ido a la justicia. Y la justicia me ha dicho que no me debe nada porque no tengo pruebas. Si tú haces que él vaya a mi casa y me toque la puerta y me pague, yo traigo trescientos dólares acá. Se fue como a las cuatro después que terminó el culto, a las ocho de la noche tocándole la puerta. ¿Quién? El deudor. Tal como él pidió. Pedí, dice, os dará. Y le dijo, toma tus mil dólares. Cada rato una voz me dice que te devuelva los mil dólares. Toma tus mil dólares. Y le devolvió. ¿Quién me ve? Es el Dios que tenemos. Para Dios todo es posible. Dios sí quiere decir algo. La persona a quien Dios quiere decir, no la deja tranquila. No la deja tranquila. Aleluya. Y a eso nos lo dijo tranquilo. Toma tus mil dólares. Cada rato una voz me dice que te devuelva tus mil dólares. Aleluya. Así fue. Y llevó sus trescientos dólares y dio su testimonio. Que beban. Ahí le va a dar también igualito. Debían cuatro años bebiendo. Y no le pagaban. Después se le ocurrió orar al Dios vivo. Al Dios de la iglesia. Apenas que está la cosecha. Hizo un voto de recibiento. Señor que me paguen. Y yo voy a dar mi ofrenda. Y le pagaron. Y yo le estaba dando testimonio que ya le pararon. ¿Quién me ve? Ya usted presta. Primero vende usted no preste dinero. Ni pida prestado ni preste a otros. Porque el día lo va a trabajar. No se presta. Aquí dice. No debas a nadie nada. Y si usted hace eso. No va a tener problemas. No se debe. Que me ve. Pastor. Pero me falta plata. Pídale a Dios. Él no te va a prestar. Él te va a dar. Utilizando a alguien. O de alguna manera Dios te va a dar. Que me ve. Ya. Pero el hombre no. Al hombre no. Al hombre no se le pide nada. ¿Quién me ve? Aleluya. Se le pide a Dios. Pedir. Y saludar a ese Señor. Amén. Otro va a los brujos a pedirle. ¿Para qué vas al brujo a pedirle? No vayas. Pídele a Dios. Aleluya. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a ver. Gracias a Dios. A los estudios. A los estudios. Cortamos la transmisión desde el púlpito de la iglesia. Pendejo. Está la cosecha en Chocica del Norte. Donde se encuentra la sede nacional. Oye. Ustedes tenemos acá cultos todos los días ocho y la mañana y una tarde. Días especiales en Santo Ayuno. Miércoles, viernes y domingos. Este domingo es el bautismo. A partir de las seis ya deben estar los hermanos por acá. Los que se van a bautizar que han dejado sus documentos. Para hacerle su carne. Gloración. Bautismo y las aguas conforme a la palabra de Dios. Amén. Vamos ahora. Ciertos. Cortamos la transmisión desde el púlpito. A los estudios. A los estudios. Corta la transmisión. Amén. Subtitulado現在ale.